Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo Hay algo que nos une a todos Más allá de lo que vemos que estamos unidos en comunidades, grupos, familias A nivel de ese somos uno que podría ser La existencia total del universo, de los multiversos Hay algo que nos une a todos como un río o un mar Une a todas sus gotas, haciéndolo ese gran mar Sin pararte a mirar esta o aquella gota Aquella que viene de aquel río o de aquel otro Aquella que tiene un mineral, es rica en un mineral Y aquella que es rica en otro Aquella que, bueno, quizá viene de arriba o quizá viene de abajo Un gran mar Que es quizá lo que somos todos Un gran universo, un gran dios, un gran todo Que está compuesto por cada una de sus más ínfimas partículas Desde que nos vamos al mundo subatómico Y empezamos a ver que quizá la existencia está hecha de Bueno, esos bosones y esos fermiones Esas dos partes de la realidad La visible, la que se puede tocar La que contiene energía Y la invisible Que también existe, aunque con nuestra percepción quizá No la podamos ver y tocar Por decirlo de alguna manera Esos fermiones y esos bosones Que van haciéndose grupos Y van convirtiéndose en otros mundos Otros seres Por decirlo de alguna manera Esos elementos Que a su vez van creando otros Como protones, neutrones, electrones Estos a su vez átomos Siempre Con esa parte visible Y esa parte invisible Fermión y bosón Neutrón Electrón Protón Partes que tienen energía Positiva o negativa Y partes que son invisibles para nuestros ojos Como los neutrones Pero ya digo Todo Desde su más Básica parte Todo lo que conocemos Desde los seres que llamamos vivos A los que llamamos inertos Están compuestos por esa misma Energía Que ya Eso Desde su base Tiene ese código De la vida Que los va, ya digo Uniendo Para ir conformando distintos grupos Que Eso Den lugar A distintos Cuerpos Que Den lugar a distintos elementos O elementos de la tabla periódica Que a su vez dan Eso Origen A distintas sustancias Distintos minerales Distintas Por ejemplo Plantas Distintos seres vivos Distintos animales Todo está compuesto Por lo mismo Quizá El origen de la vida Viene precisamente De Eso Desde lo más hondo Desde esa Atracción Que podríamos llamar Sexual ¿Por qué no? Que tienen esos Esos bosones Y esos fermiones Esa parte Visible Esa parte Del otro lado Quizá De los sueños De la muerte Y esa parte Visible Y palpable Para nosotros Ya digo que Todo esto es Daros cuenta Que En realidad Desde el aire Invisible Hasta donde estamos sentados Hasta Nuestras propias carnes Son un todo Como esas gotas Ya digo Quizás unas Ricas en un mineral Un poco más pesadas Por esto Un poco más sucias O más limpias Por lo otro Pero todas Parte de Ese gran mar Ese gran mar Que nos forma También A todos nosotros Quizás nos hace Como esas gotas A todos distintos Pero a la vez Iguales Porque formamos Parte de Una misma cosa De un mismo organismo Eso es Organismos Que se van formando Eso desde el mundo Subatómico Organismos Microscópicos Bacterias Todo tipo de Eso Vida Microscópica Que van Formando Muchos de ellos Otros tipos De vida Células Que dan lugar A organismos Mayores Plantas Células Que dan Bueno Vida Las personas Y al resto De los animales Desde los más pequeñitos A los más grandes Pero ya digo Desde ese mundo Microscópico Que conforma Por ejemplo Las células Hasta Nosotros Todo va Siendo mundos Que hay dentro De otros mundos Como aquella Margarita De Horton Aquella florecilla Del elefante Esa que tenía Eso Un mundo También Dentro Dentro De cada Átomo Sea De lo que sea Ese átomo Está Eso Cerrado Por una cúpula Energética Y cada átomo O sea Cada neutrón Cada protón Cada electrón Es Eso Una forma de vida Por llamarla De alguna manera Propia Es algo Que se mueve Que tiene energía Que tiene capacidad De asociarse Con sus semejantes Para crear Formas de vida Eso Más Elevadas Más evolucionadas Curiosamente Supongo que A nivel De Eso El mundo microscópico También habrá Cierta conciencia Daros cuenta Como esa Bacteria Que he hablado Por ahí En algún vídeo Sobre Esa bacteria Que es inmortal Esa bacteria Que muere Y esa parte De eso Energética Esa parte Invisible Tiene como un código Que la vuelve A clonar O sea Vuelve a aparecer Después de morir Es inmortal Puede morir Las veces que sea Pero siempre vuelve Eso A reaparecer A reencarnarse Quizá Todo es Tan fácil Como eso Daros cuenta Que De las cenizas De eso De esa bacteria Quizá Las cenizas Va a ser Alimento Van a ser Esos elementos Que va a usar Esa memoria Invisible Para crear Otra vez Ese mismo cuerpo Ya digo Que es un Mundo Que Crea Otros mundos Es una gotita Para crear Otros mundos Otro mar Quizá Un mar Que con otros Muchos mares Cree Un mar Mucho más grande Pero La realidad Esa que Todos somos Uno A todos nos une Desde la vida Microscópica Algo Y cada mundo Cerrado Como cada átomo Ya digo Con su cúpula Pues quizá También Eso Nuestro mundo Sea como Un átomo Gigantesco Comparado Con Eso Con un átomo Pero recordar Que nuestro mundo Supuestamente Si El universo Es tal Como Nos lo dice No Por decirlo De alguna manera Hay algo Semejante A eso Quizá Podríamos decir Que nuestro mundo Es en comparación Con un átomo Bueno Tan pequeño Como nuestro mundo En comparación Por ejemplo Con una galaxia O Algo Mayor O sea Las comparaciones Son Básicas Y elementales O sea Todo el universo En todo el universo Pasa lo mismo O sea Desde una Base Se van creando Formas de vida Formas de energía Formas de Todo tipo de Eso Cosas imaginables Para esa gran mente Universal Esa gran conciencia universal Cada cosa que imagina Eso Se trata de un código nuevo Como cada imagen En un ordenador Es un código Nuevo Nuevo Pues eso Cada código Crea un sistema De vida nuevo Pero todo apoyado Eso En geometría sagrada Ya sabéis El código de Fibonacci Y todas estas historias Ya iré hablando Y ya digo Pero Lo que está claro Es eso Que hay algo Que nos une Como un mar Une a todas sus gotas Y quizá El que Ese mar Esté en armonía El que Todas sus gotas Estén en armonía Como de que Una bandada gigantesca Esta de pájaros De aves Eso Van totalmente en armonía Van volando Se van Van dibujando su baile En el En el viento Y van totalmente en armonía Ninguna choca contra ninguna Ninguna va A joderle el vuelo a la otra Ninguna va A Entretenerse En cazar Mosquito Mientras que las otras Eso Van en armonía Todas van en armonía Si el mar que todos formamos Va en armonía Pues Todo Será Perfecto Crearemos el paraíso Si el mar que entre todos Creemos Es como Ya digo Como esa bandada de pájaros En la que Uno empieza A irse para allá Porque ha visto Hay un mosquito Y quiere comer El otro Pues evidentemente Ese gran mar Desaparecerá Y nos convertiremos En eso En gotas Vagando por un mundo Buscando Esa parte Que de verdad Nos asocie Como ese bosón Y ese fermión Nos asocie Para formar Organismos Más evolucionados Por decirlo De alguna manera Y bueno muchachos Pues eso Que eso os cuento Yo creo que ya Hemos echado un ratillo Y eso Que somos uno Que soy otro tú Una vez Luec La Hemos Repetimos La Regags De una Hemos En La Ventajada